Bueno, muy bien, venimos siguiendo el conflicto de los médicos y los distintos, en realidad, trabajadores de la salud, que en una parte parece que se arregló, por lo menos los médicos municipales. Ricardo Solari es médico del Hospital Rivadavia. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, María? ¿Cómo está usted? Bien, bueno. ¿Ustedes arreglaron el conflicto salarial de la parte de los médicos, por lo menos? Sí, nosotros hemos llevado al gobierno la semana pasada, luego del paro y movilización, por ustedes bien conocidos, y hemos hecho una propuesta, la cual hemos, en el día de ayer, han respondido favorablemente a esa propuesta. Nosotros la hemos puesto a consideración, la ponemos a consideración hoy, en un consejo central, donde tiene representatividad todos los hospitales públicos del gobierno de la ciudad, que son los que nosotros abarcamos dentro de nuestra institución. Así que, en principio, hemos cerrado una paritaria anual del 99%. Creo que eso, para nosotros, en este contexto, ha sido interpretado como muy bueno. Vamos a ver hoy la respuesta que tenemos del resto de los hospitales, de escuchar la voz de los hospitales, que son nuestros consejeros dentro de los hospitales. Y bueno, decidiremos, supongo que eso será aceptado y será el cierre paritario anual nuestro del 99%. 99% a diciembre, con cláusula de revisión en enero, si es que la pauta inflacionaria supera ese 99%. ¿Esto significa que un médico, cuál es el salario de ingreso médico municipal? O sea, con el 99% de la paritaria para este año. Esto sería así. Nosotros hemos conseguido un salario de ingreso para las categorías más bajas, PS25, MS25 y 24, de 210.000 pesos de bolsillo. Y para los residentes, un ingreso de bolsillo de 200.000 pesos. De bolsillo, no bruto. ¿Se entiende? Que ese era el reclamo que nosotros teníamos de ese sector. Ahora, qué cerquita que queda, ¿no? El residente es el que primero llega al hospital, digamos, y por ahí un médico con antigüedad. ¿Esto tiene que ver con que el residente trabaja tiempo completo en el hospital y el médico no? Exactamente. El médico, el residente tiene... El médico, en realidad está mal dicho, sí. Obviamente. El médico que está en full time y el médico de planta, el que ingresa a la carrera, ingresa con 30 horas semanales, de las cuales 24 son asistenciales, 6 de capacitación. Entonces, obviamente es part time y es lógico que el residente tenga un salario que se aproxime al médico que recién ingresa. Pero son menos de 3 por 5, 4 por 5, son 5 horas por día, más o menos, 6 horas por día. El médico de planta, dice usted... Sí, 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 son 24 horas semanales. 6 por 5, menos de 6 horas semanales. Son 5 días que hacen... Son 24 horas que tiene que cumplir durante los 5 días de la semana. Ajá, bien. Y de ahí que sean salarios medio del mismo monto, digamos, tanto un médico ya con más experiencia como un médico residente. Claro, claro, claro. Es un ingreso a la carrera. Es un ingreso a la carrera, rápidamente saltan de esas categorías, PS25, PS25, rápidamente se salta. Y además tienen adicionales por recertificación. Los complementos nosotros hemos conseguido que también a los suplementos, los cuales nosotros llamamos suplementos, área crítica, terapia intensiva, le hemos dado también un impacto importante en esta paritaria, lo cual suma mucho también, porque esto se desarrolla y esto se impacta en toda la carrera, desde que ingresa hasta el último en la U, que es la MS-16. Bien, o sea que hay un principio de acuerdo. En principio, si lo acordaran, si lo aceptaran las asambleas, este conflicto con médicos y residentes en la Ciudad de Buenos Aires, podrían caminarse a partir de esta última oferta de la ciudad, ¿correcto? Mire, a ver, la información nuestra es que nosotros hoy, ya le vuelvo a repetir... Sí, no, 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 sí, ya me quedó claro que van a ir a plantearlo. A un consejo central, porque estatutariamente nosotros tenemos distintos estamentos, como el Ejecutivo... Le entendí perfecto, o sea, le hicieron una oferta y lo van a evaluar, en principio a usted le parece que es una buena oferta. O sea, que se encambian... Ayer anoche, por televisión, he escuchado que los residentes aceptarían el tema este de los 200.000 pesos de bolsillo, y dejarían a consideración, y estoy de acuerdo que eso se haga, una mesa de trabajo para que se evalúe bien la continuidad, es decir... Está bien, está bien, porque después vamos a hablar con residentes, doctor, también, así que vamos a tener de parte de ellos la reacción a la oferta. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Yo soy traumatólogo. Traumatólogo. Si yo le digo que hay un úlcera de duodeno... Si usted me dice que hay un úlcera de duodeno, le digo que hay que tratarla. Hay que tratarla, pero se trata con antibiótico, no es el cuadro del presidente de la nación. Bueno, no, no se trata, hay que ver la etiología de esa úlcera de duodeno y cuál es el motivo de esa úlcera de duodeno. Entonces, hay que ver cómo es tratarla. Yo soy... A ver si se entiende. Yo soy traumatólogo. Soy médico, soy traumatólogo. Hace 42 años que ejerzo la profesión de traumatólogo dentro del hospital público. No, ya sé, pero me está mucho más cerca usted que yo de entender que es una úlcera de duodeno. Sí, sí, es una lesión del duodeno, ulcerada, quiere decir que hay una perforación de la mucosa y que eso hay que tratarlo, evidentemente. Se agarrará la endoscopía, se biopsiará, se verá cuál es el causante de esa úlcera. Usted me está haciendo hablar de una especialidad que voy a hacer reprimido después, obviamente. No, pero te es médico, te es médico. Estamos bastante más cerca. Todo lo que podamos hacer nosotros va a ser mucho peor. Sí, por supuesto. Y nosotros, a ver, yo quería, ya que tenemos este diálogo bastante ameno, quería decirle que nosotros desde la Asociación de Médicos Municipales, porque además de ser médico del Hospital Riva, yo soy el vicepresidente de la Asociación de Médicos Municipales. Quiero decir que la verdad que nuestra honda preocupación hoy es que se termine el conflicto con los residentes, porque la verdad que si hay algo que hace muchos años, casi más de 80 años, que hemos defendido profundamente, son las residentes. Las residencias hospitalarias son sus centros de formación, digamos, de lo que va a ser a futuro, los que van a llenar los hospitales de gente capacitada por el mismo hospital. Perfecto. Esto requiere no solamente un buen salario, sino que requiere además que sea apetecible. Claro, 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 claro. Tecnología, condiciones de trabajo, condiciones erudicias, es decir, no solamente salariar la problemática, la problemática tiene que estar en un contexto que se da porque hay cosas que hay que mejorar. Absolutamente. Nosotros le hemos dado mucho lugar al conflicto en el programa, así que es tranquilo que estamos muy al tanto. Bueno, doctor Ricardo Solari, médico del Hospital Rivadavia, vicepresidente de la Asociación de Médicos Municipales, a partir de este último ofrecimiento de la Ciudad de Buenos Aires que podría encaminar el conflicto. Gracias doctor, que tenga buen día. Bueno, no, al contrario, espero mejorar mi capacidad en cuanto a la gastroenterología. No, no, le vas a decir, cuando haya un problema con algún hueso lo llamamos. A sus órdenes, yo estaré para ayudarlo, como estamos todos. Gracias doctor, hasta luego, que tenga buen día. Chau, hasta luego. 6 y 54, ¿cómo está el tránsito a esta hora? Adiós Fernández. María, muchas gracias, buen día. Choque y demora en la autopista La Plata, Buenos Aires.